Ah, allá hay un chabón, allá hay un chabón, eh, 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 vuelve, vuelve, vuelve Para adelante y allá hay un chabón, para el oeste Y también hay un auto moviendo, si no me gusta Cuidado, bueno Pero allá lejos hay un chabón, arriba de la montaña Bueno, lo mataste, mataste, bueno Ojo, puedo armar, también Buenas, boludo, buena Era fija, boludo Abrió la puerta Sí, sí, va a tener que venir para acá Son dos, son dos Le tiró la granada Tira, tira, tira ¿Está vivo? Sí, todavía sí, ¿Mataste a los dos? No, no sé, uno sí Sí, hay dos muertos, dos muertos Ojo, ahí puede haber más gente por estos lados, fijaos Tira 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 Gracias por ver el video.